... Habían transcurrido varias horas desde la llegada al oasis del Betún. Era necesario trazar los planes para continuar la marcha, pero Calimán tenía algo que aclarar. El efecto de las drogas empieza a desaparecer en nuestros prisioneros. Es precisamente ahora cuando le voy a interrogar a su jefe, Rahal. Tenga cuidado, Calimán. De un asesino, de un bárbaro como lo es el jefe de los meduinos, se puede esperar cualquier reino. Descuide, profesor Dudas. Sé cómo tratar a esos bandidos. Entonces, interrogaré a Rahal hasta que confíese quién o quiénes le ordenaron atacar la caravana. Y también sabremos los motivos que lo impulsaron a tratar de matarlo a usted y a su hija, así como al egipcio Zarur. ¿Cree usted que sea necesario? Los motivos todos los adivinamos. Los meduinos se dedican a asaltar las caravanas y se atreven a cruzar por estas tierras. ¿No creo que hayan tenido un especial interés sobre nosotros? Mi opinión es diferente, profesor Dudas. Puedo asegurarle que los meduinos se encontraban distantes de este lugar cuando el alba apuntaba en el horizonte. Y recibieron un mensaje en el que se les ordenaba atacarlos a ustedes precisamente. Rahal y sus hombres obedecían al pie de la letra las órdenes de alguien que sabe de su presencia en estos lugares. ¿Y usted, Calimán? ¿Cómo se enteró? En otra ocasión se hablaremos con mayor calma. Solo puedo decirle que el Dios verdadero iluminó mi camino para que descubriera los planes de ataque de los tetuinos. Seguí su huella y solo así pude llegar a tiempo de ayudarlos. Y que lo diga. De no ser por usted, ahora estaríamos muertos. Bien, profesor Dudas. Y de interrogarlo a nuestros prisioneros. Tal vez allí esté la clave de todo. Con su permiso. Sí, pase. Pase usted, Calimán. Ese hombre sabe envolverlo en sus mentiras, profesor Dudas. Sarur, ¿estabas ahí? Sí, escuchándolo todo. Dándome cuenta de la habilidad de ese hombre para rehuir preguntas comprometedoras. ¿Sigue sospechando de nuestro amigo? Ahora más que nunca. Vamos. No debes hablar así del hombre que nos salvó la vida. Esta vez no son sospechas. Tengo las pruebas suficientes de que Calimán es un traidor. Un enemigo. ¿Pero qué dices? Observe usted esto. Lo encontré entre su ropa. Una estatuilla tallada en jade y marfil. Es la figura de un guerrero egipcio que tiene tallado en el pecho un símbolo. Una flor de loto con 31 pétalos en forma de sol. Sí. El símbolo de Ramés III. Exactamente, profesor. Una estatuilla que fue robada de la pirámide de Ramés. Pero, ¿cómo llegó a poder de Calimán? ¿No lo comprende? Calimán es nuestro enemigo. Los inesperados encuentros han sido premeditados. En el Cairo, trabó amistad con nosotros porque sabía que veníamos en busca del papiro Ramés. Nos ha seguido a través del desierto. Pero, si como supones, Calimán conoce el sitio donde se levanta la gran pirámide de Ramés. ¿Con qué objeto iba a seguirnos? Calimán tal vez ha descubierto los pasadizos secretos de la pirámide. Que conducen hasta el gran salón de sacerdotes y guerreros. Sí, es probable. Solo ahí pudo encontrar la estatuilla. Pero su ambición es llegar hasta la Cámara Mortuoria para apoderarse de los tesoros de la Tumba de Reyes. Sabe que únicamente el papiro Ramés revela la clave para llegar ahí. No puedo creer que ese hombre sea capaz de burlarse de nosotros. ¿Por qué no? La ambición de riquezas hace del hombre más honrado un buitre. Una verdadera fiera que no se detiene ante nada para lograr sus propósitos. Pero, tal vez esta estatuilla llegó a manos de Calimán no por medio del robo de tumbas, sino por otros medios. Eso tendrá que explicarlo él mismo. Hay que vigilarlo, profesor Douglas. Vigilarlo porque Calimán significa peligro y nuestro mayor enemigo. ¿Crees entonces que sea cómplice del alemán Erich von Fraufen? No lo sé, pero ha de ser cierto. Y así como he jurado encontrar a Erich von Fraufen y cobrarme venganza por el rapto de Nila, mi juramento será doble. Ya que Calimán morirá si es culpable. El egipcio Zarur mostraba un gesto de odio en su rostro sepino. El profesor Douglas, intrigado y nervioso, no dejaba de acariciar la estatuilla sagrada de Ramés, como queriendo descifrar el misterio de Calimán. Los azules ojos de Calimán escudriñaban al jefe beduino Rajal ahora que empezaba a recobrar el conocimiento. Durante ocho horas había estado inconsciente, víctima de los dardos impregnados de un extraño veneno que Calimán había usado para detener su ataque. El jefe beduino abrió lentamente los ojos y los clavó con furia en el rostro impasible de Calimán. Ira del profeta. ¿Quién eres? Responde. ¿Qué extrañas armas usaste para adormecerme? Rajal, el fiero y brutal jefe de los beduinos, ahora sometido a la impotencia. ¿Quién hubiera pensado que el gran jefe beduino cayera tan fácilmente? Líbrame de estas ligaduras y pon una daga en mi mano para luchar por mi libertad. No, no, Rajal. Confiesa tu derrota. Estás en mi poder. ¿Quién eres? Responde. Mi nombre es Calimán. ¿Te dice algo? Calimán. Sí. Me parece haber oído ese nombre. Fue en Radíjalfa. Una extraña leyenda corría de boca en boca hablando de un hombre de poderes extraños. Se decía que un hombre llamado Calimán había realizado un acto asombroso en medio del desierto. Al conjuro de su voz el día se había vuelto en noche. Las luces del dios Sol se habían ocultado por las tinieblas de la noche. ¿En verdad realizaste ese acto asombroso? Debes hacer caso de las leyendas porque siempre guardan algo de cierto. Mucho de fantasía. No creo que hayas sido capaz de convertir el día en noche. ¿Lo oyes bien? No lo creo. Me río de tus poderes extraños. Sin embargo tú fuiste testigo de algo semejante. Ya lo ves. Detuve tu ataque asesino contra la caravana válido de mis poderes. Ahora eres mi prisionero, Rahal. ¿Y qué vas a hacer de mí? ¿Matarme? Oh, no. No. Prefiero escucharle tus labios una verdad que necesito. Dime, Rahal. ¿Quién te ordenó atacar la caravana? No hablaré. No diré nada. Si conoces las costumbres de mi raza sabrás que un beduino jamás se convierte en delator. aunque tortures mi cuerpo aunque me sometas a los peores tormentos de mi boca no escucharás otra cosa que maldiciones. ¿Tormentos dices? No, Rahal, no. No. Puedo valerme de otros medios para hacerte confesar. Rahal. Mírame. Mírame fijamente. Mírame. Mírame. Los azules ojos de Calimán revelaron una expresión fría y penetrante. Rahal se sentía dominado por aquellos ojos azules que parecían aletargar su mente. No diré nada. Nada. Puedo dominar tu mente. Eres un hombre primitivo incapaz de resistir los mandatos de mi mente. Mírame. Mírame fijamente. Esos ojos. Esos ojos. Mírame. Mírame fijamente. No. ¿Quién te ordenó atacar? ¿Quién te ordenó matar al profesor Douglas y sus amigos? Primero me cortaré la lengua. He de decir una palabra. Es inútil que ofrezcas resistencia. Poco a poco domino tu mente. Estás bajo mi poder. ¿Lo oyes? Bajo mi poder. Mírame. Mírame. Rajal. El jefe beduino no pudo seguir en aquella lucha desigual. La mirada penetrante de Calimán lo había hipnotizado. Estaba bajo el dominio de la mente de Calimán. Rajal. Rajal. ¿Me escuchas? Escucho. Escucho. Te ordeno que pronuncies el nombre de quien te ordenó atacar la caravana. Responde. Responde. Te lo ordeno. Eric... Von Fraufen. Eric Von Fraufen. ¿Por qué te ordenó matarlos? Responde. No lo sé. No lo sé. Responde. ¿Por qué te ordenó matarlos? Me ordenó matarlos para robarles el papiro Ramés. El papiro Ramés. La clave para llegar hasta la cámara mortuaria del faraón Ramés. Me ordenó matarlos y robar el papiro. ¿Dónde está Eric Von Fraufen? Responde. ¿Dónde está? Eric Von Fraufen vive en las ruinas del templo de Hebdur cercano a la gran pirámide de Ramés. Las ruinas del templo de Hebdur. ¿Y quién es ese hombre? Responde. ¿Quién es el ordeno? No sé. Es extraño y brutal. Mata sin piedad y tiene sed de oro. No sé más. No sé más. Con lo que has dicho es suficiente. Ahora te dejaré descansar. Mañana proseguiremos la marcha hacia donde te espera Eric Von Fraufen. Descansa, Rajal. Descansa. Sí. Descansar. Descansar. Graba bien mi nombre en tu mente. Calimán. 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 El hombre de poderes extraños. Duerme, Rajal. Duerme. Sí. Te obedezco. Te obedezco. Las primeras sombras de la noche cubrían el oasis. Jane, la hermosa rubia hija del profesor Douglas, miraba llena de curiosidad un extraño medallón que pendía del cuello del muchacho Solín. ¿Cómo es que tienes ese medallón, muchacho? ¿Dónde lo encontraste? Responde. Lo he llevado siempre. Me lo dio mi madre desde que era pequeño. Nunca me he separado de él porque es como un amuleto de buena suerte. El medallón de bronce tiene grabado un signo. Una flor de loto de 31 pétalos. ¿Sabes lo que eso significa? No. No lo sé, señorita. Significa algo que se remonta al pasado. Es el símbolo... Señorita Jane, es demasiado tarde para continuar la charla con mi pequeño amigo. Calimán. Yo solo quería saber lo que... Entiendo que la curiosidad es una de las virtudes de las mujeres, pero no ahora en que nuestros cuerpos necesitan del reposo para recuperar fuerzas, ya que mañana prosegueremos la marcha. ¿Hacia dónde? Esta vez nuestros caminos ya no se separarán. Proseguiremos la misma ruta hacia el oriente, hacia el valle de los espectros. ¿Cómo sabe usted que hacia allá vamos? Su padre y usted misma solo tienen una idea en la mente. Llegar a la gran pirámide de la mes. Solín, ve a vigilar a nuestros prisioneros. Sí, señor. Y mantente a prudente distancia de ellos. Vigila sin descanso. Yo te relevaré al cabo de tres horas. Recuerda, no te acerques a ellos. Muy bien, señor. Estaré con los ojos bien abiertos. Calimán. Solín lo obedece fielmente. La amistad crea fidelidad y obediencia, señor Ipeyeren. ¿Cómo es que encontró a ese muchacho? Por azaras del destino. Lo atacaban dos árabes en una solitaria calle de El Cairo. Desde entonces permanece a mi lado. ¿Sabe usted lo que significa ese medallón que trae el muchacho? Por supuesto. Una flor de loto de 31 pétalos en forma de sol. Sí, el símbolo de Ramés. ¿Y cree usted que ese muchacho sea descendiente de la dinastía Ramés? Negarlo, afirmarlo, sería aventurado. Pensemos mejor que el medallón llegó a su poder de manera casual. O en el peor de los casos, que Solín lo robó. Y creo que lo mejor es no dar mayor importancia a eso. Usted quiere ocultar la verdadera identidad del muchacho. La ignoro. Tal vez ese sea otro de los motivos que me impulsen a continuar hacia la gran pirámide de Ramés La Marcha. Creo que una vez allá se aclaraban varios puntos que hasta ahora aparecen rodeados de misterio. Calimán, queremos hablar con usted. Ah, profesor Douglas, lo escucho, diga. ¿Reconoce usted esto? El profesor Douglas mostraba la estatuilla sagrada. Calimán no pudo ocultar un gesto de sorpresa. Lo encontramos entre sus ropas. Oh, sí, ya veo, ya. Usted se ha dejado llevar por la curiosidad atreviéndose a revisar mis ropas. ¿Dónde encontró la estatuilla? La rescaté de manos de un cadáver. Ya antes había costado una vía y creo que seguirá provocando sangre y muerte. ¿La rescató de un cadáver? ¿Cuándo? ¿Cómo? En el Cairo. Dos árabes mataron al reño de un bazar para jugarle esta estatuilla. Seguí su rastro y no lejos de aquí los dos ladrones y asesinos fueron atacados brutalmente por los beduinos. Destrozaron sus cuerpos a golpes de alfange. Entre las ropas ensangrentadas de uno de los cadáveres encontré la estatuilla. ¡Miente! ¡Sarúr! Nunca vuelva a repetir esa palabra. Calimán no necesita recurrir de la mentira jamás. Confíese que usted robó la estatuilla del gran salón de sacerdotes y guerreros de la pirámide de Ramés. Nunca he estado allí. Sin embargo, creo que ahora el destino no se obliga a marchar hacia ese rumbo. ¿Por qué? Cercana a la gran pirámide vive el hombre que ordenó matarlos a ustedes. Probablemente es el mismo que mandó a los árabes robar la estatuilla del bazar en el Cairo. ¿Conoce usted a ese hombre? El jefe beduino lo ha delatado. Es Erich von Fraufen. ¿Erich von Fraufen? Sí. Tal vez su cómplice. ¿Qué dice amigo Saru? Usted es cómplice de ese hombre. Si no, ¿por qué tanto interesa en perseguirnos y ahora disponerse e ir hacia allá? Escucha, amigo Saru. Siento un desprecio absoluto hacia los profanadores y ladrones de tumbas. No hay duda que Erich von Fraufen es uno de ellos y debo conocerlo personalmente. Así pues, sugiero que mañana mismo continuemos la marcha hacia el oriente. Llegada la noche estaremos en los umbrales del Valle de los Espectros donde se levanta la gran pirámide de Ramés y las ruinas del templo de Dendur. Pero, ¿sólo su deseo de conocer al hombre que nos mandó matarlo impulsa a acompañarnos? También mi vida estuvo en peligro, profesor. Justo es que conozca a Erich von Fraufen, mi enemigo oculto. ¿Qué piensa hacer con la estatuilla de Ramés? Ya que la ha descubierto, creo que puede quedar en manos del profesor Douglas. Es usted un arqueólogo rabi cabal y no dudo que la entregará a las autoridades para que sea colocada dentro del museo del Cairo. Sí, haré eso justamente. Ahora, debemos procurar descanso. Mañana nos espera una dura jornada. Otra cosa, profesor. ¿Sí? Procure guardar con todo cero el papiro Ramés que lleva consigo. Los beduinos tenían la misión de robarlo y el menor descuido puede ser fatal. ¿Cómo sabe usted que llevamos el papiro Ramés? Mi amigo. Rajal, el jefe beduino, confesó que quería robarlo. Además, solo poseyendo dicho documento, ustedes se atreverían a ir hacia la gran pirámide de Ramés. Buenas noches. Que Allah cuide su sueño y proteja su alma. Cada vez me parece más sospechoso. Se ha enterado que tenemos parte del papiro Ramés. ¿Así se lo dijo el jefe de los beduinos? Tal vez. Pero no debemos confiar en Calimán. Presiento que si nos acompaña hacia el Valle de los Espectros nos llevará a una emboscada. El pequeño Solín vigilaba atento al jefe de los beduinos Rajal que permanecía atado con fuertes ligaduras. Pero el astuto beduino tenía un plan trazado. Agua. Agua. Dame al muchacho y hagan tarde. Calimán me ha dicho que no me acerque a ti. ¿Y vas a dejar que muera de sed? ¿Quieres que la furia de Alá caiga sobre tu cabeza por dejar perecer a un hombre? Dame agua. Agua. Bien, lo haré. Espera un momento. No quiero que sobre mi conciencia caiga la muerte de un hombre aunque se trate de un asesino como tú. anda, bebe. Suéltame. Suéltame. Quieto. Quieto. Suéltame. Vamos. Coloca las ligaduras que atan mi cuerpo. Hazlo. Te mato. Es Solín. Creo que está en peligro. Un jinete huye. Es Rajal. Escapa. Solín. Solín, muchacho. ¿Estás bien? Beduino, presionero, me atacó. Me hizo cortar sus ligaduras. Hay que detenerlo. Es inútil. Robó un caballo para escapar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oímos un grito. Rajal. El jefe Beduino escapó. Nosotros debemos iniciar la marcha ahora mismo. Rajal puede regresar con sus hombres a matarlos. Hay que iniciar la marcha ahora mismo. Salimán. Salimán.